y hola amigos de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy aquí estamos en un nuevo vídeo yo soy daniel yo soy paco y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno amigos como vieron en el vídeo anterior fue la parte número uno de las preguntas incómodas hacia él y ahora este vídeo es la parte número dos de las preguntas de él a mí y espero y disfruten el vídeo porque ya me va a decir sus preguntas a ver paco pero bueno antes de que empiece que sigamos con este vídeo quiero y les quiero decir que bueno si no han visto el otro vídeo aquí les va a estar apareciendo en la descripción pueden ir toquen y los lleva directamente al vídeo y otra cosa es que quiero decirles que pues dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y pues bueno apóyennos no les cuesta nada así que pues bueno empecemos con el vídeo bueno ahora sí van sus preguntas de este güey a mí y acuérdate tiene que ser con toda sinceridad y nada de que te quedes pensando por mucho tiempo ni por 10 15 segundos luego luego es lo que se te ocurra con sinceridad volverás con tu ex ay babosa me asustas burra si no hubiera comida comedias caca de perro pues no hubiera comida así ya para nada pues la verdad sí qué asco no mames qué asco eres virgen si si lo soy pendejo no ves que nadie me quiere hijo de perra porque haces esas preguntas no ves que nadie me quiere estrenar me voy a suicidar hágase para atrás por favor porque me voy a suicidar ya vale más no no fuimos timbados timbados ¿besarías a alguien de tu mismo sexo? tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no ¿tendrías sexo con uno de mis perros? no ¿qué está pasando doctor? ¿qué está pasando? no ¿no? ¿golperías a tu papá por 30 mil pesos? jajaja estás bien pendejo bien pendejo no la verdad no ¿no? no jamás ¿golperías a nuestro amigo Hugo hasta dejarlo inválido por todo el free file gratis? aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? no la verdad no ¿te gusta alguien? sí te reto que diga su nombre tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo hijo de puta madre dilo el juro número 2 ¿cómo? Maydeline hay destinos peores que la muerte ¿has hecho sexo oral? no cabrón eso es pasarse de pinche la ¿qué? sí menos tú estás pendejo ¿ok hijo? ¿a qué edad viste nooport por primera vez? a los 12 tira ese potencial ¿te matarías por darle la vida a alguien más? no ¿cuándo fue tu primer beso? en 2013 un huevo y no gracias a usted pinche vieja y ridícula ¿tendrías sexo con una viejita de 85 años? no ¿no? ¿te diera toda su pensión? no si no tuvieras papel ¿te limpiarías con tus dedos? le quitas lo divertido a la vida sí luego me lo limpio ¿te has hecho del baño alguna vez a esta edad? a esta edad no ¿no? no y cuando te miraste en mi cuarto no iba a la última con la que dije que con esta la iba a matar y quiero que la pienses bien güey eh piénsala bien escuchen bien también ustedes ¿le besarías el cuello a Hugo? eso jajajaja jaja jajaja vamos a decir jajaja ya güey ya caí..... jajaja ya ya, ya, no jajaja jajajaja jajaja el canal llegara a cien mil suscriptores a cien mil a cien mil suscriptores en un ratito lo estoy viendo, aguanta besamos, besar besamos, besar coño, pero así bien bien dado y todo eso, así como apasionadamente mamón wey lo imagino eh la verdad por apoyar el canal, la verdad si wey y bueno amigos, espero que en verdad te hayan reído con estas preguntas que me dijo Paco, porque bueno la última, porque ya verás tanto las de él como las mías estuvieron pues graciosas pero bueno, siento que la última si me pasa pero bueno, como dices Daniel espero que les haya gustado muchísimo este video apóyanos, déjanos tu like si llegaste al final del video déjanos tu like suscríbete si no lo has hecho no te vas a arrepentir y pues bueno si puedes déjanos aquí un comentario que te pareció el video o si tienes alguna idea te retamos que comentes que preguntas estuvieron más buenas, si las de las mías o ambas bueno este amigos les retamos les retamos a que comenten y denle me gusta a este video y también a que este comenten que clase o que tipo de video quieren ustedes que nosotros hagamos nos vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos lleguen a poner es más puede ser repetido si tú pones diferentes comentarios va a ser válido que tú digas no pues quiero que vas a ganar la calle y hagan esto que entre ustedes dos hagan este tipo de cosas lo vamos a hacer cometemos ¿verdad? si bien así es y bueno la verdad espero que les gustó y nos vemos hasta la próxima adiós